¿Alguna vez has oído hablar de la lluvia artificial o de la siembra de nubes? Quizás estos términos te suenen conspiranoicos, pero resulta que China lleva varios años haciéndolo y además lo anuncia públicamente. Y si quieres saber más del tema, pues quédate que te lo explico. ¡Hola! ¡Muy buenas! Soy el Alien Rosa y llevo desde 2016 viviendo en China. Y lo primero que me gustaría mencionar es que el control del clima, por muy a ciencia ficción que suene, no lo es. Hay muchísimos ejemplos del control del clima a lo largo de los años. Uno de los más sonados fue en Pekín, durante los Juegos Olímpicos, donde se utilizó la siembra de nubes para evitar que en los Juegos Olímpicos lloviera. Y no hay que irnos tan lejos. De hecho, en España, en Cataluña, en La Rioja y en Castilla-La Mancha, durante 20 años se utilizó yoduro de plata para evitar que granizara. Y todo esto pertenece al campo de la geoingeniería, que se dedica mayormente a combatir o mitigar los efectos del cambio climático. ¿Y cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, en la estratosfera sueltan sulfatos para que la radiación solar no entre dentro de la Tierra. Tenemos también grandes plantaciones de árboles transgénicos para que consuman carbono y el blanqueamiento de nubes para que reflejen la luz solar al espacio. Y sí, cada vez que utilizo la palabra blanqueamiento, me entra la risa floja. ¿Qué quiere que le haga? Es que siempre me recuerda a blanqueamiento anal. Y ahora vamos a la siembra de nubes, que es de lo que trata el vídeo. Pues veréis, para producir la lluvia artificial, lo primero que hace falta es cargar unos cilindros con sales hidroscópicas muy similares a las sales que utilizamos en casa. Y entonces, antiguamente, estos cilindros se cargaban en unos aviones que subían a la estratosfera y iban casi fumigando el cielo para que así empezara a llover. Y digo antiguamente porque actualmente lo más común es que se utilicen unas baterías, a modo casi de lanzamisiles, donde se cargan estos cilindros y van disparando... Van disparando misiles a la estratosfera para que así empiece a llover. Y si te preguntas por qué empieza a llover, la teoría es bastante sencilla. La sal atrae el agua. Cuando atrae suficientemente agua, pesa y se cae. Y en climas más fríos, pues se utiliza yodulo de plata para que se enfríe la nube y empieza a llover. Y todo esto empieza con un mensajito que te llega al móvil el día antes que te dice que mañana a las 7 o a las 8 de la mañana habrá lluvia artificial. Y menos mal que te avisan, porque como se te ocurra salir a esa hora, acabas más mojado que las bragas de una ninfómana. Son 10 minutos de lluvia, de lluvia revienta siestas. Es una lluvia que cae un montonazo de agua, pero un montonazo de agua y a los 10 minutos para y para en seco y como si no hubiera pasado nada. Si hacía sol, hará sol. Y hará mucho sol, no habrá una nube en el cielo. Fijaros que la primera vez que yo viví la experiencia de la lluvia artificial, yo no tenía ni idea, pero aún así me hizo ir al trabajo y preguntarle a mis compañeros del trabajo que qué había pasado, qué era esa lluvia, ahí había algo raro, que me lo explicaran. Y entonces mis compañeros de trabajo me dijeron Ah, sí, eso es lluvia artificial, lo anunciaron ayer. De verdad, si vosotros tenéis dudas de si ha pasado o no donde vivís, es que no ha pasado, porque es muy obvio. Y esto principalmente se puede utilizar contra las sequías. Lo que pasa es que el gobierno chino lo utiliza para absolutamente todo lo que les da la gana. Por ejemplo, en 2021 el Partido Comunista Chino cumplía 100 años y decidieron que querían un cielo despejado, sin contaminación, así que se dedicaron a sembrar nubes por doquier para evitar que hubiera una nube blanca ahí que les molestara para hacer foticos. Como punto positivo tenemos el que es una arma bastante eficaz contra las sequías. Y es que además el agua producida de esta manera es muchísimo más barata que el agua producida en las desalinizadoras. Y no un poquito, no. Diez veces más barata. Y esta tecnología está muy bien, pero tiene un problema bastante grande y bastante obvio. Y es que si estás haciendo que llueva aquí, pues esa lluvia no va a caer en otro sitio. Y no es solo que esto pueda llegar a hacer que José Antonio, tu vecino del segundo, se le mueran los tomates del huerto, sino que mucha gente considera que esto podría desencadenar guerras climatológicas. Y además de forma bastante sencilla. Tanto que se han ideado unos mapas que indican la probabilidad que podría haber de una guerra, una guerra sobre el agua. Y os voy a poner esto como ejemplo. Imaginaros que Marruecos, que no es que tengan una disposición de agua muy abundante, decide empezar a utilizar esta tecnología, ¿vale? Empiezan a sembrar nubes en todo Marruecos. Cosa que si tienen la tecnología, pues sería bastante normal que la usarán para eso. Ya que, como he dicho antes, no hay abundancia de agua en Marruecos. Pues bien, a causa de esto, las precipitaciones en el sur de España disminuyen un 50%. Y a causa de esto, pues bueno, España tiene una cosecha de olivas terriblemente mala. Y nos vemos obligados a comprar aceite de oliva italiano. ¡Italiano! Y he propuesto un ejemplo en el cual no se tiene la intención de dañar al país vecino. Pero imagínate que se usa intencionadamente. Y que se provocan sequías a gran escala en todo el país. De hecho, ya hace unos años que India acusó a China de que le había estado robando agua. Y la cosa se puso tensita entre los dos países. Y a raíz de esto, la compañía NVIDIA, que a muchos os sonará de tarjetas gráficas, pues propuso crear una supercomputadora, la supercomputadora más avanzada del mundo, con una IA que se encargaría de testar, testar ficticiamente, todos estos cambios que produciría la geoingeniería sin necesidad de testarlo en el propio planeta. Sin necesidad de jugar a ser Dios. Pero bueno, por suerte, solo lo propuso. Porque ya sabemos qué pasa. Cuando hay una supercomputadora con una inteligencia artificial y entramos los humanos en la ecuación, siempre encuentra que el problema somos nosotros. Y hay que matarnos. Vamos que las IA superpotentes son el típico amigo al que le decimos estoy triste y nos dice, pues no estés triste. Y para acabar, dejadme daros mi opinión al respecto. Y mi opinión es que debería usarse. Debería usarse como último recurso. No como recurso principal. Como última opción disponible. Y no como China que estuvo sembrando nubes para hacerse un selfie. Es una tecnología que puede ayudar a muchísimas personas y no creo que simplemente tuviera que desecharse y ya está. Y abajo en comentarios, dejadme vuestra opinión. ¿Qué opináis vosotros? ¿A vosotros os gusta la idea de la lluvia artificial? ¿Creéis que es maligna? ¿Creéis que hay conspiraciones detrás? Dejádmelo todo abajo en comentarios. Y además, mencionaros que activar la campanita es una de las maneras más efectivas de ayudarme con estos vídeos. Ya que la primera hora en la que subes un vídeo es la más importante. La que YouTube se toma como referencia para recomendar este vídeo a otra gente o no recomendarlo. Así que activad la campanita y cuando os llegue la notificación, ¡id a ver el vídeo! Y este martes os subiré el documental que os dije de 1976 de Kowloon. Así que estad atentos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Fum!